Aquí estamos amigos de Teniente Wester, ambiente bonito, las chicas guapas, no fatas, aquí está, un dedito que también recomienda a Teniente. Así es amigos, estamos aquí, es el Teniente Wester con los mejores grupos de amigos, bienvenidos. Teniente Wester, ambiente bonito, las chicas guapas, no fatas, aquí está, un dedito que también recomienda a Teniente Wester. Teniente Wester, ambiente bonito, las chicas guapas, no fatas, aquí está, un dedito que también recomienda a Teniente Wester. Teniente Wester. Teniente Wester. Teniente Wester, ambiente bonito, las chicas guapas, no toma la mía, recupero profeta. Teniente Wester. Teniente Wester . Teniente Wester . Teniente Wester . Música El favorito compadre